La verdad que fue un desafío grande, pero me encontré con tres niños espectaculares que no solo tienen mucho talento, sino que tienen mucho corazón, mucha inteligencia emocional también. Entonces eso me dio la posibilidad de poder hablar de muchos temas que quizá eran complejos, pero con ellos no lo fue. ¿Querés contarnos antes de empezar a charlar de qué va la película en unas líneas? Bueno, es... Te dejo a vos. Es complejo decir de qué va la película, pero es una película, es un drama familiar, de una familia que se da de vacaciones y en un momento sucede una situación un poco extraña y la película empieza a ser un poco más de suspenso y es una familia que en realidad lo que quiere es estar de vacaciones y de alguna manera va a tener que... ...solucionar lo que ha pasado, el evento. Y cuando terminábamos de filmar, que yo siempre la agitaba, digamos, hay días que terminábamos bastante tarde y yo andaba con los parlantes por todos lados con la cumbia de los trapos, ¿viste? No, 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 no. Titi, ti, 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 ti. Hay una canción que era... Hay una canción que escuchamos apenas terminó que era Titi me preguntó y empezamos a cantarla por todos lados. Sí, le decimos Titi. El mejor momento de la filmación estoy segurísimo que fue cuando estábamos con todos los chicos en la casa por primera vez que se había un re quilombo que este le tiró un cascotazo a los chicos y se fueron corriendo cuando encontramos al muerto. Ese momento fue espectacular. Mi parte favorita fue la de mi cumpleaños porque yo me estaba muriendo de calor con él. Lo filmamos en... Terminamos el rodaje el 11 de agosto de 2023 y lo empezamos más o menos en julio y en mayo, junio, por ahí, era todo ensayos, todo. Muy bien, chicos, yo ya no lo tenía tan presente. Mirá cómo se acuerdan todos. Y se cortó la filmación, después de la filmación habrá que terminar la película. ¿Sigue la onda? ¿Siguen viéndose? ¿Siguen jugando? Sí, por ejemplo, hace poquito nos vimos con Emma en la casa de él que, nada, hicimos un picnic. También yo a veces voy a la casa de él, voy a los cumples de sus amigos también que me invita. Entonces, nada, sí, sigue la onda más que nunca. ¿Y vos cómo fue trabajar con ellos dos? ¿Se portaban bien? ¿Te hacían renegarte? ¿Te divertías? ¿Cómo fue trabajar con ellos? Nada, a veces me hacían enojar un poquito, pero a veces sí me divertían un montón. Bueno, lo mejor, seguramente, esto no se lo van a olvidar nunca, que se ha impregnado en los corazones, y bueno, ¿cuándo la podemos ir disfrutando y cuándo llega a la sala? Vamos a hablar con Silvina, con la Dine. Bueno, ahora, después del estreno acá en Mar del Plata, el camino que sigue es presentar los festivales y que haga primero un recorrido de festivales. Y una vez que terminemos con ese camino, ya vamos a presentarla, supongo, seguramente en El Gomón, en Buenos Aires. Ya sabés, peliculón dentro del marco de la competencia internacional, acá en Mar del Plata, no se pierda de ver La Quinta, que ojalá les vaya súper bien, tenemos nuestro corazoncito ya en ustedes, una apuesta, pero bueno, por nuestro cine nacional. Por nuestro cine nacional. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Este video está auspiciado por Cuyen Turismo, empresa de más de 20 años de experiencia en el rubro de turismo estudiantil. Si estás pensando en un viaje de estudios o egresaditos primario, esta es tu mejor opción, no lo dudes y llamalos.